Bienvenidos, es un gusto estar de nuevo con ustedes en Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a David Smolansky. Él es un venezolano de 33 años, dirigente del partido Voluntad Popular, partido Leopoldo López, que como ustedes saben es un preso político en Venezuela. A tres generaciones de la familia de David les tocó huir del comunismo. Tu abuelo salió de Ucrania por la época de la Unión Soviética Comunista, tu padre tuvo que salir de Cuba y tú tuviste que salir de Venezuela. Tu familia sabe escoger muy mal las geografías, pero ya nos vas a contar del tema. Además, David Smolansky fue alcalde del municipio El Altío, en Caracas, a los 29 años. Y fue reconocido como el joven político sobresaliente del mundo en 2015. El 9 de agosto de 2017, en plenas protestas de calle, fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia, por órdenes de Nicolás Maduro, y fuiste inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Obviamente amenazado de irse a la cárcel, tomó la decisión de salir corriendo, lo cual fue muy buena decisión. David, gracias por darnos un rato. Sin duda alguna, tus hijos y tus nietos y bisnietos tienen que escoger mejor la geografía para no seguir cambiando el país, porque es impresionante. Por eso, de repente, no nos conviene que llegues a Guatemala, porque si te instalas allá y la tradición se mantiene, tendrían que salir de Guatemala. Y eso querría decir que Guatemala, como dijeron alguna vez del Perú, se jodió. Mira, David, hoy en día en el mundo, y particularmente en Guatemala, hay un desprecio absoluto por parte de la juventud hacia la política. La gran pregunta es, ¿la política se arruinó o se fue al traste porque la juventud no participó, o la juventud no quiere participar porque la política está en ruinas y nadie la respeta? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y el próximo destino que tendrá mi familia será Venezuela, una Venezuela libre, una Venezuela con democracia y una Venezuela donde abunden las oportunidades. Yo creo que hay una combinación. Yo creo que ha habido algunos problemas en ciertos países de América Latina donde no se ha permitido la renovación en los partidos y al no permitirse la renovación en los partidos, pues la juventud se decepciona y simplemente busca otras áreas para trabajar, otras áreas para servir, otras áreas para personas. ¿La culpa tiene los viejos entonces que se quedan...? Son algunos casos donde no se renuevan los liderazgos, ¿no? Y en otros casos creo que también la juventud se ha decepcionado de muchos sistemas donde la corrupción ha sido lo que ha prevalecido. Yo como alcalde del municipio de Latillo tuve dos prioridades. Una, el tema de seguridad ciudadana, donde pudimos disminuir los secuestros más de 80%, y en segundo lugar el tema de la transparencia, donde hicimos de Latillo un, dos, tres gobiernos locales más transparentes de Venezuela, según Transparencia Internacional. Creo que esta es una generación que le gusta, digamos, que primero se sea cercano, se sea abierto, que haya acceso al acceso a la información, y es los milenials, ¿no? O sea, es algo que es la generación que tiene un teléfono inteligente y que es muy versátil. ¿Por qué tú sí decidiste participar en política, incluso correr para alcalde de una comunidad y ganar? ¿Qué diferente tiene el resto de la juventud que como ven la política corrupta y que los viejos se quedan ahí agarrados del palo y no quieren dejarla, sin embargo tú te metiste y lo lograste? ¿Por qué los otros no? Porque he crecido en dictadura. Yo no conozco algo diferente en Venezuela. Es decir, mi generación en Venezuela creció o nació en dictadura. Cuando llegó Hugo Chávez al poder, yo creo que tenía 13 años de edad, apenas comenzaba el bachillerato. Esa Venezuela abundante, esa Venezuela que recibió a tantos inmigrantes, esa Venezuela donde había alternabilidad de poder, donde había separación y autonomía en los poderes públicos, yo no la conocí. Y mucha corrupción. Y mucha, y sí, también. Y que fue de alguna manera lo que le abrió el espacio a un personaje como Chávez, que fue a pelear en contra de las élites y de esa corrupción que se había enquistado en el Estado. Totalmente. Y que si bien es cierto, hubo falta de transparencia en esos 40 años de democracia, sobre todo en los segundos 20 años, y es que está mal, pero es incomparable a los 200 mil millones de dólares que se han desfalcado en estos 20 años, que ha sido uno de los mayores desfalco en la historia contemporánea de la humanidad. Entonces, al no tener garantizadas nuestras libertades, al ser un joven que no importa cuánto trabajaras, era imposible acceder a un crédito por un apartamento o para un vehículo, pues me motivó a ser un servidor público, involucrarme en política. Sentía que nuestras libertades estaban limitadas cuando estaba en la universidad. Era un estudiante de periodismo y cerraron el canal más antiguo de Venezuela, Radio Caracas, Televisión, y ahí salimos a las protestas estudiantiles, que lo ocasionó Hugo Chávez, por cierto, su única derrota electoral. Y eso me motivó a comenzar de temprano en política. Ahora estoy exiliado, pero desde el exilio también he aprendido que se puede servir al país y que no dejará de trabajar hasta que en Venezuela se restituya la democracia. Si todos los jóvenes toman la decisión de no participar en la política, pues uno, porque no hay oportunidades de desarrollo personal y la política no les gusta por toda esta dinámica que hablamos. ¿Qué esperanza le espera a un país como Venezuela o a un país como Guatemala para efectos prácticos? O sea, ¿la juventud tiene que tomar la decisión de remangarse las mangas y dar un paso al frente? Totalmente, totalmente. No podemos dejarle los espacios a otros. Los jóvenes tenemos que involucrarnos en políticas, tenemos que asumir el servicio público por vocación y convicción. Debemos tener como prioridad la transparencia en el servicio público. Además de eso, yo creo mucho que los liderazgos mesiánicos deben también desvanecerse y construir más un liderazgo en equipo, gente que sea capaz cuando asuma responsabilidad de llevar las riendas de un país. Y de eso yo me siento profundamente orgulloso de la generación que formo parte en Venezuela, porque estoy seguro que será la generación que contribuirá no solo al rescate a la democracia en mi país, sino ayudar a su reconstrucción. Claro, o sea, una sociedad despolitizada o el activismo a la antipolítica es un absurdo completo. Completamente. La antipolítica le hace el juego a las tiranías. La antipolítica le hace el juego a las demagogias, a los populismos. Le hace el juego a que lleguen las personas menos transparentes al poder. Que los partidos tienen desaciertos, sí. Que los partidos tienen fallas, sí. Pero no hay que ceder espacios. Yo parto de esa base que en política uno no puede ceder espacios. Y hoy la juventud latinoamericana tiene mucho que decirle a nuestra región y al mundo. Seguro. ¿Cómo se puede sanear un sistema político corrupto? ¿Por dónde se empieza? Bueno, como lo dicen los americanos, la accountability. No hay que tenerle miedo a ser evaluado, no hay que tenerle miedo a tener un gobierno abierto, no hay que tenerle miedo a utilizar herramientas tecnológicas que eliminan corrupción, que eliminan gestores. Yo creo que eso es lo más importante. Y cuando uno decide ser político, uno decide ser un servidor público, tiene que estar muy claro que en cierta forma está haciendo un sacrificio, que no va a asumir un cargo para lucrarse, que va a tener algún desprendimiento en cuanto a alguna aspiración económica o alguna vida opulenta. Pero bueno, eso es algo de convicción, de vocación. Para la mala suerte de los latinoamericanos, el socialismo del siglo XXI llegó a nuestro continente en un momento en el que las materias primas estaban con precios muy altos. Y entonces países como Bolivia, Venezuela con el petróleo, Ecuador, la misma Argentina, Brasil, por supuesto, llegaron gobiernos populistas y encontraron, claro, las arcas llenas de dinero porque había precios muy buenos y muchos ingresos. Esto fue una desgracia porque entonces se subieron por una temporada en esa ola de exceso de dinero y lo malgastaron en todos los programas clientelares, en corrupción y en votar dinero por todos lados, comprándose los procesos electorales y al final cooptando el Estado, manipulando el sistema electoral de cada país. Eso cambió. Los precios han venido bajando, se encontraron con la realidad de que administrar un país tiene que hacerse de forma responsable, pero al final Venezuela es el drama más grande de América Latina porque se llevó a los extremos donde estamos viendo desnutrición en adultos, incluso sin contar el resto del drama humano que aquello vive, pero así cayó Bolivia, Ecuador, que está saliendo, Nicaragua, que está ahorita atrapada, algún nivel de problemas en El Salvador, o sea, seguimos teniendo un problema grave en América Latina. ¿Cómo se evita que lleguen estos personajes mesiánicos y convenzan a los pueblos y que conviertan a estas naciones en fincas? El socialismo en el siglo XXI no solo le hizo daño a Venezuela, sino le hizo daño a la región. Se caracterizó, en primer lugar, por ser profundamente corrupto, en segundo lugar, se caracterizó por decepcionar a mucha gente que creyó en ese liderazgo, en tercer lugar, además de eso, fue algunos de esos países, como el caso de Venezuela, territorio de protección para grupos irregulares, para actividades ilícitas y en cuarto lugar, todo eso se transformó en más pobreza y en menos libertades para la gente. Yo por eso creo, como te decía anteriormente, que uno, los jóvenes debemos involucrarnos en política, dos, que no hay que tenerle miedo a los partidos, tres, que cuando se asume en la administración pública hay que hacerlo por vocación y convicción, cuarto, que hay que tener transparencia como prioridad y quinto, que hay que entender por muy lugar común que suene, que las personas pasen y las instituciones quedan y por eso yo creo mucho en el liderazgo en equipo para construirlo y sobre todo cuando toca asumir las riendas de un país, no es solo un presidente, son los ministros que lo acompañan. Y cuando tú dices el liderazgo en equipo, ese es uno de los temas que hemos encontrado que asustan a la juventud a participar en los partidos políticos porque tal vez son uno, dos, tres, cuatro jóvenes que quieren ir a un partido político pero tienen la experiencia o han escuchado que cuando entran se los comen, los desaparecen, se pierden en ese mundo complejo de la manipulación que hay dentro de los partidos políticos pero si son cantidades de jóvenes grandes, o sea, muchos jóvenes los que deciden participar es mucho más fácil tomar incluso control de los partidos políticos o no. Sí, y además de eso hay que actuar con determinación y personalidad y si uno ve algo en su partido que no le gusta pues hay que decirlo y hay que debatirlo internamente y si bien es cierto yo soy los que creen que los trapos sucios como dice el dicho se lavan en casa ¿Eso no aplica a un partido político? Bueno, yo sí creo pues en mi partido se aplica y yo cuando he tenido diferencias a lo interno de mi partido o a la coalición opositora lo he expresado nuevamente está con la autenticidad con la determinación y con la voluntad con la que se suman los distintos desafíos. Un país como Guatemala que tiene unos índices sociales brutales y como lo dijo Moisés Naime en alguna oportunidad tiene todos los ingredientes no le falta ni uno solo para correr el peligro de caer en un sistema populista en un sistema de personajes mesiánicos que llegan al poder y hacen cualquier cosa ¿Cómo ves tú a Guatemala en ese contexto y qué riesgos le ves y qué le dirías tú a la juventud? Bueno, en primer lugar como venezolano debo decir que agradecemos el esfuerzo que ha hecho Guatemala estando dentro del grupo de Lima y tiene una posición muy firme y muy frontal en contra de la dictadura de Nicolás Maduro Pero firme y frontal pero sin muchos efectos Bueno, pero ha sido un país que ha denunciado la violación masiva de derechos humanos que forma parte del grupo de Lima y que al menos no le importa a Maduro Al menos ha dado un paso que otros países de América Latina aún no han dado Ahora bien, pues evidentemente se tienen que colocar todos los anticuerpos para evitar eso que comenta Naim de que llegue algún liderazgo populista que también llegue a Guatemala por los destinos de más pobreza de más desigualdad y sobre todo de menos libertades y lo que hay que entender Corrupción partidos políticos disfuncionales Exactamente y lo que hay que entender es que el régimen de Maduro busca eso en la región es decir, lo que está sucediendo hoy en Venezuela no solo afecta a los venezolanos lo que hoy está sucediendo en Venezuela afecta a los latinoamericanos mientras perdure la dictadura de Maduro disculpan que me explica mientras perdure la dictadura de Maduro más amenaza para la región mientras más rápido se restituya la democracia en Venezuela pues más beneficioso para la región David, sin duda alguna la batalla en Venezuela es extraordinaria y si bien es cierto que hoy que ya no tienen las cantidades de dinero que llegaron a tener por los precios de materias primas principalmente el petróleo son mucho más débiles y no pueden hacer todo el daño que hicieron Guatemala estuvo muy cerca de caer en manos de ese movimiento del socialismo del siglo XXI hubo un gobierno en la época del 2010 de Álvaro Colón la une con la primera dama encabezando ese movimiento Sandra Torres que va a volver a ser candidata a la presidencia en el próximo proceso electoral y estaban totalmente articulados con ese movimiento en el 2007-8 cuando Chávez estaba fuerte todavía y la teníamos ahora de candidata otra vez por supuesto con máscaras y con toda esa hipocresía que hay en la política ¿qué dirías a los jóvenes guatemaltecos para terminar de cómo deben estar presentes en la política para evitar que su país sea manoseado por esta politiquería autoritaria que hace tanto daño? En primer lugar no temerle la política la política cuando se ejerce con principios y valores puede ser la profesión más hermosa que hay en el mundo en segundo lugar una vez que ejercen la política háganla con profunda vocación y convicción de servir en tercer lugar siempre en cualquier política pública que implementen seguridad, educación salud e infraestructura tengan como obsesión la transparencia en cuarto lugar siempre tengan una actitud con determinación y voluntad para lo que hagan y en quinto lugar quieran a su país yo creo que cuando la libertad no se sabe lo que es hasta que se pierde y eso lo he vivido y por eso los jóvenes guatemaltecos les digo que se involucran en política y que va a haber una generación dispuesta a preservar la democracia en nuestra región Te felicito sigue adelante qué bueno que saliste de Venezuela no hay que dejarse agarrar con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado a la a a a Gracias por ver el video.